buenas tardes amigos de canal el diamante matamoros espero les guste este contenido que les llevo para todos ustedes estas son las 10 patrullas de tránsito y vialidad aquí en matamoros que están listas para transitar aquí dentro de la ciudad también me encuentro con una nueva patrulla que va a estar en la ayuda de los automovilistas que de pronto se encuentren en una situación difícil con los automóviles en la cual se queden parados la carretera en las calles de matamoros y esta es la nueva patrulla de rescate vial vamos a ver ahorita enseguida se la voy a estar mostrando para el canal diamante de matamoros y esta es la nueva patrulla que se llama en la 424 rescate vial y pueden estar y pueden estar llamando al teléfono de emergencia para que le mande la patrulla 424 rescate vial y aquí tenemos una otra de las patrullas la 421 que va a estar transitando la 415 la 417 la 422 la 419 la 414 la 416 la 418 la 420 la 420 y la 423 nuevecitas todas las patrullas que el alcalde de aquí de matamoros le está hecho llegar a la ciudad espero y sea de utilidad para la ciudad y no sea para 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 que se vean afectados en el bolsillo de los que van a andar transitando en sus automóviles en este caso los obreros de matamoros para diamante matamoros y desde aquí desde la bella panorámica de la presidencia municipal de matamoros ahí podemos ver y ahí está la otra toma donde se encuentran las nuevas 10 patrullas nuevecitas y la patrulla también la de rescate vial que vienen a conformar 11 patrullas que estarán transitando aquí por la ciudad de matamoros bueno pues esto es todo amigos espero les haya gustado este video estamos haciendo diamante matamoros y hasta luego bendiciones vamos a ver vamos a ver vamos a ver